La Guardia Civil da por cerrada la investigación. La búsqueda de Javier Ovejas finaliza a la espera de determinar si los huesos hallados en la vivienda del único detenido son humanos. El acusado por la desaparición del joven de Entrena será juzgado por un jurado popular. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es jueves 21 de septiembre y en el pleno del Parlamento Regional de hoy también se ha colado la polémica en torno a los impuestos. Hasta el propio Gobierno Central se ha abierto a la posibilidad de rebajar el IRPF a las rentas bajas. Ustedes siempre ayudan a los que tienen las rentas más altas y a los que tienen una capacidad más alta del este. Por favor, silencio. Esto es así. Desde el PP reclaman al Gobierno de La Rioja que se sume al resto de comunidades que ya están aplicando rebajas fiscales, como por cierto también ha anunciado hoy el Gobierno Central. Por el momento en el Ejecutivo riojano no se mueve ficha. Y Salud ha salido hoy al paso de las críticas del sindicato CESIF sobre el traslado de la consulta de pediatría en Alberite a una caseta de obras. Según la consejera, el espacio cuenta con todas las garantías y autorizaciones. Somalo ha reconocido que no es la solución más adecuada, pero ha insistido en que es la única posible en estos momentos por la desidia del Ayuntamiento en la cesión de los terrenos para un nuevo centro de salud. Animo al alcalde de Alberite a acelerar las gestiones administrativas correspondientes para que lo más pronto posible podamos acometer esa construcción de ese centro de salud. Página política. Génova busca alternativas a los candidatos del PP Riojano. Y atención, cobra fuerza la hipótesis de una elección directa desde Madrid a través de una gestora. Y no por un congreso regional. Y a los candidatos conocidos se suma ahora a Gonzalo Capellán, que ha mantenido contactos durante estos meses con la cúpula popular, pero que todavía no ha decidido si dar o no el paso. En deportes, la Sociedad Deportiva Logroñés buscará este sábado en Murcia romper su mala racha lejos de las gaunas. Tras sumar tres victorias consecutivas en el municipal, es fuera de su feudo donde los hombres de Raúl Llona tienen su asignatura pendiente. Ahora tenemos un reto este fin de semana, pues entiendo que muy atractivo para el grupo. Vamos a un sitio donde el club aún no ha tenido presencia. Eso nos motiva para intentar dejar una buena imagen. Está claro que, pues eso, cuál es la estrategia de siempre del PP, que es, como siempre digo, eso, ayudar a los que tienen una mayor capacidad económica y ayudar a los más ricos olvidándose de las clases medias y trabajadoras. Sigue abierto el debate fiscal entre comunidades autónomas y partidos políticos. Y por eso ha sido hoy uno de los asuntos polémicos en el Pleno del Parlamento de este jueves en el que el Gobierno Central también ha anunciado novedades. Los populares han exigido al Gobierno de Andreu que se sume a las rebajas fiscales mientras el consejero de Hacienda ha defendido que el PP solo busca favorecer a las rentas más altas. El Pleno del Parlamento de hoy ha estado protagonizado por polémicas entre las bancadas de la oposición y la del Ejecutivo. La más destacada ha sido la trifulca sostenida en materia de impuestos. Parece ser, digo, parece ser que hasta el propio Gobierno Central se ha abierto a la posibilidad de rebajar el IRPF a las rentas bajas y medias, como reclamamos en el Partido Popular. La sanidad, los servicios sociales, la educación, eso ya no le importa, porque ya eso, eso, eso ya es otra, eso ya es otra historia, ¿no? Eso le parece que no. Silencio, señor Garrido. Ustedes siempre, siempre ayudan a los que tienen las rentas más altas y a los que tienen una capacidad más alta del este. Por favor, silencio. Esto es así. Y tras ese desencuentro, otro que lleva sonando meses, los pasos que se están dando en el País Vasco para crear su propia denominación de origen. El PP lo preguntaba tras la inclusión de este rótulo en Televisión Española durante la Vuelta a España. Son muchos, muchísimos los gestos y los pasos políticos que se van dando desde el País Vasco. Denominación de origen, y en este caso calificada Rioja, solo hay una. Y lo estamos diciendo. Silencio, señor Manzano. Pero yo lo estoy diciendo. Respuestas desde el Ejecutivo como las que ofrecían también en torno a la controversia con el vídeo de turismo. No hemos ofendido a nadie, aseguraba hoy el consejero La Calzada. ¿Cómo tantos asesores que tienen ustedes, entre tantos asesores, ustedes no han encontrado a nadie que les asesore sobre esta cuestión? No piense que los cristianos, los creyentes, están todos en su bancada. Los católicos pueden ser de derechas, de izquierdas, de centro, pueden tener su ideología política. Por lo tanto, nosotros no hemos ofendido a nadie. En el Pleno también se ha aprobado crear una comisión de investigación para aclarar el accidente de la planta de biodiesel y otra sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Precisamente hoy el obispo de la diócesis se ha vuelto a referir al polémico vídeo promocional. Y es que ayer el gobierno regional utilizó la imagen de los danzadores sobre el altar para celebrar el Día Mundial del Turismo. Santos Montoya asegura que esa elección ya no es un gesto casual y reitera su disconformidad con la imagen. ¿Qué casualidad? No, pues mire usted, no es casualidad, ya no se puede hablar de casualidad. Entonces, bien, pues diríamos lo mismo, diríamos lo mismo, pues no nos parece bien. Creemos que hay muchas formas de mostrar esto mismo que decíamos. Los exvotos o cualquier realidad humana depende del ángulo de cámara que se quiera utilizar. Entonces, yo creo que precisamente vivimos en una sociedad plural y hemos de tener respeto unos a otros y ser exquisitos en el trato que es lo que va a favorecer la convivencia. Entonces, volveríamos a sacar la nota diciendo lo mismo. Más asuntos. Tras la denuncia del sindicato CESIF del traslado de la consulta de pediatría en Alberite a una caseta de obras, Salud ha asegurado que el espacio cumple todas las normas sanitarias y de seguridad. A preguntas de este medio, la consejera ha reconocido que no es la solución más adecuada, pero insiste en que es la única posible y ha culpado de la situación al ayuntamiento gobernado por el PP. Aquí, tras su montaje, se va a ubicar la consulta de pediatría del Centro de Salud de Alberite. Una caseta de obras, según ha denunciado el sindicato CESIF, sin luz natural suficiente, ni ventilación adecuada ni aseos, y que a su juicio, dudosamente cumple las normas sanitarias de prevención de riesgos laborales y de seguridad. Algo que hoy, a preguntas de este medio, ha negado la consejera de Salud. Desde luego, lo que no hemos puesto es una consulta de pediatría en una caseta de obras. Tiene las correspondientes autorizaciones sanitarias precisas para desarrollar una consulta de pediatría en condiciones de absoluta normalidad, y tenemos que decir que no es la solución más adecuada, pero es la única posible por el momento. Y es la única solución posible, en palabras de María Somalo, por la desidio de jadez del ayuntamiento, la gestión del expediente de expropiación y la cesión de los terrenos para un nuevo centro de salud. Animo al alcalde de Alberite a acelerar las gestiones administrativas correspondientes para que, lo más pronto posible, podamos acometer esa construcción de ese centro de salud nuevo. Somalo ha insistido, tras enviar este mensaje al alcalde del PP, Sergio Tudelilla, en que la prioridad del gobierno de Andreu es contar con un nuevo centro de salud cuanto antes. En materia sanitaria también les contamos que La Rioja y Cantabria han alcanzado hoy un acuerdo para que los pacientes de ambas comunidades se beneficien de ensayos clínicos innovadores. Sus consejeros de salud han firmado hoy un convenio de colaboración en el CIVIR para poder participar en estudios de investigación a los que hasta ahora no tenían acceso por su volumen de población. Una oportunidad sin duda para los pacientes riojanos, ya que podrán acceder antes a algunos tratamientos innovadores que aún no están comercializados. Los ensayos en los que participarán son oncológicos, cardiovasculares y también los relacionados con enfermedades raras. Esta colaboración nos va a poder poner a la misma altura que Madrid y Barcelona, llegando a una N de volumen de pacientes de un millón de habitantes, con lo cual nos va a poder permitir entrar en la mayor parte de los ensayos clínicos que en estos momentos asisten. Entiendo que es una gran oportunidad, es un mecanismo de colaboración. También va a permitir que los investigadores riojanos y el personal sanitario riojano participen también en programas y proyectos de formación que se realizan en el Instituto Sanitario Marqués de Valdecilla. La Guardia Civil da por concluida la investigación por la desaparición de Javier Ovejas, el joven vecino de Entrena, del que no se tienen noticias desde finales del mes de julio de 2021. Solo queda por determinar si los huesos hallados en la vivienda del único detenido son humanos. La conclusión de la Guardia Civil es que el único detenido y vecino del desaparecido asesinó a Javier Ovejas, aunque no se ha podido determinar qué hizo con el cuerpo a pesar de los intensos registros llevados en la vivienda del arrestado y en todo el entorno. Ovejas desapareció hace más de un año y será ahora un jurado popular el que juzgará al único y principal sospechoso. Pasan los días y siguen sin haber novedades, aunque Génova busca alternativas a los candidatos del PP Riojano, mientras los plazos siguen corriendo, cobra fuerza la hipótesis de una elección directa desde Madrid a través de una gestora y no por un congreso regional. A las opciones de Alberto Bretón y Alfonso Domínguez, más la alternativa de Carlos Cuevas, se suma ahora Gonzalo Capella. El exconsejero de Educación ha mantenido durante estos meses contactos con la cúpula popular, pero todavía no se ha decidido a dar el paso. Los plazos corren y, según se estrechan los meses, cobrará más fuerza la hipótesis de una gestora. Esta gestora sería la encargada de renombrar al candidato, mientras que el congreso se aplazaría para después de las elecciones. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como consejero de Educación, Cultura y Turismo. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Una vez concluido San Mateo, los ojos de los aficionados taurinos están puestos ahora en el zapato de oro. Y en la segunda tarde de feria, el Arnedo Arena vivió una gran actuación del novillero alfareño Fabio Jiménez, que completó dos buenas faenas y salió a hombros por la puerta grande. El novillero riojano estuvo espléndido en su primero, al que cortó dos orejas y no defraudó en el que cerraba plaza. En todo, me da cuenta de esas faenas, a los fallos que haya podido tener y, bueno, a seguir mejorando y aprendiendo. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos. Y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y, aun así, ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales. Y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Si aprendes a entender, a no rendirse y a crecer, vuelve el cole, vuelve el deporte de aprender. Estamos súper contentos. El ambiente entrenando siempre ha sido muy bueno, pero cuando ganas, pues, obviamente, aún es mejor. Pero creo que todos son conscientes, que somos conscientes que queda muchísimo y que cada día es una nueva pelea y una nueva oportunidad para seguir demostrando que hacemos las cosas bien. Ahora toca ganar lejos de las gaunas. Esa es la asignatura pendiente de la Sociedad Deportiva Logroñés que ha hecho del municipal un auténtico fortín. Los nueve puntos que acumula el conjunto riojano los ha logrado en casa. Ante la Nucía lograron la primera victoria y luego llegarían los triunfos ante la Unión Deportiva Logroñés y el Intercity. Tres victorias consecutivas que han permitido a los rojiblancos alzarse a la quinta posición de la tabla. Y un mes después, afrontan un nuevo desplazamiento. El sábado se miden al Real Murcia. Una oportunidad para demostrar la solvencia que han demostrado en las gaunas. Y es que la Sociedad no suma los tres puntos lejos de Logroño desde principios de año. La pasada campaña fue su gran talón de Aquiles, un lastre que complicó su permanencia. Y esta temporada, las cosas tampoco han empezado bien. Viaje a Urriche y derrota ante la Morevieta. El sábado los espera el Real Murcia, un equipo que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada en la nueva condomina. Un partido muy atractivo para nosotros. Un escenario donde siempre nos ha ido bien porque de alguna forma nos hemos venido arriba y el equipo se ha gustado en esos campos. Y esperemos que este fin de semana ante un muy buen rival, con ideas muy claras, con mucho peligro en la parte ofensiva, pues seamos capaces de ser nosotros mismos y optemos a llevarnos los tres puntos. Ahora tenemos un reto este fin de semana, pues entiendo que muy atractivo para el grupo. Vamos a un sitio donde el club aún no ha tenido presencia. Eso nos motiva para intentar dejar una buena imagen, para intentar ser nosotros mismos y que de esa manera podamos darle continuidad a todo lo que hemos venido haciendo estas últimas jornadas. El partido comenzará a las 7 de la tarde y una hora antes será el turno de la Unión Deportiva Lagroñés. Los de Albel Aguilá vuelven a las gaunas para medirse al Sabadell y lo hacen con la baja segura de ser antes que ha vuelto a recaer de sus problemas musculares. Un problema que ya arrastró a lo largo de la pasada campaña. Y como relevo en la portería, Aguilá tiene dos alternativas, aunque salvo sorpresa mayúscula, ante el Sabadell jugará Gonzalo Cretaz, que este año ha aterrizado en las gaunas procedente del Badajoz. Dejamos el fútbol para hablarles de balonmano. El ciudad de Logroño está viviendo un comienzo de campaña de auténtica pesadilla. Los resultados no llegan y la actitud del equipo tampoco es la mejor. Lejos quedan las buenas sensaciones ante el Lengo en el debut europeo porque la realidad de la Liga no puede ser peor. Derrotas entre el Sinfín, Granollers y Cuenca. Y lo peor no son los malos resultados, sino la imagen que ha dejado el equipo. Una mala imagen que los riojanos buscarán corregir este sábado ante el Bada Huesca en el Palacio de los Deportes. Esta mañana ha tenido lugar el tradicional encuentro con los instructores que impartirán las actividades de Logroño Deporte durante la próxima temporada. 116 monitores dirigirán las 185 actividades programadas para la nueva temporada. Rubén Antoñanzas se ha reunido con los instructores a los que ha agradecido su profesionalidad y esfuerzo, un trabajo que ha tenido su reflejo en un importante incremento en las inscripciones, superando ya el 70% de ocupación de plazas por encima de los ratios alcanzados en la temporada previa a la pandemia. No podemos olvidar que son siempre la cara que primero ven nuestros abonados y usuarios. Son los encargados y las encargadas de fidelizar en muchas ocasiones a nuestros 50.000 abonados y usuarios que cada año hacen o practican deporte con Logroño Deporte. Y además este año voy a especialmente agradecerles el esfuerzo que han hecho en estos momentos duros de la pandemia, porque este año hemos superado los datos que teníamos antes de pandemia. Y a los amantes del atletismo les proponemos una cita muy especial, recorrer 14 kilómetros a través de las cepas y viñas de Cenicero. Les estamos hablando de la carrera entre viñedos que el próximo domingo 30 de octubre cumplirá una nueva edición y que este año rendirá homenaje al artista recientemente fallecido José Antonio Aguado. La carrera está organizada por el Club Maratón Rioja en colaboración con el Ayuntamiento de Cenicero. Para el tema de las inscripciones, pues si siguen abiertas hasta finales de octubre, se puede inscribir la gente y luego el día de antes también presencialmente. Y la suerte dentro, pues eso, de que últimamente, pues eso, con la tal cantidad de carreras que hay, podemos estar contentos de la gran afluencia que tenemos en esta y lo que destacamos es eso, que la gente repite y, bueno, viene gente nueva y el ver inscritos de muchas partes de España, pues nos enorgullece. En Logroño, la biblioteca Rafael Azcona ha inaugurado Artefábrica, una sala única en la ciudad para crear y desarrollar trabajos relacionados con la ilustración. Se abrirá al público este sábado y podrá ser utilizada de forma individual, colectiva o por asociaciones y entidades. Habrá talleres y un proyecto de autoedición de un libro. Aquí podrán aprender cómo encuadernar, estampar una camiseta o autoeditar un libro. Es Artefábrica, una sala única en Logroño que pueden encontrar en la segunda planta de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona y que se abrirá al público este sábado 1 de octubre. Hay mucha gente interesada en aprender caligrafía, en aprender serigrafía, en ver cómo poder, en todas las artes del libro, trabajar y, por lo tanto, aquí van a encontrar un espacio que creo que es el primero en Logroño, donde poder desarrollar toda esa afición, que es mucha y amplia, en la ciudad de Logroño y donde poder obtener un servicio de primera calidad en esta biblioteca tan acogedora, la Biblioteca Rafael Azcona. Se trata de un espacio de creación que podrán usar de forma gratuita, rellenando un formulario y que estará gestionado por una maestra de taller. Talleres de encuadernación, de estampación, de grabado, de ir aprendiendo cosas distintas, tanto para niños como para adultos. Además, ofrecerá un servicio de apoyo extraescolar a estudiantes de la ESDIR o del IES Batalla de Clavijo. Y no solo eso, sino que impulsará a partir de diciembre el proyecto Los cuentos que suenan en Logroño. Durante cuatro meses, tres, cuatro meses, aprender a editar un libro desde el principio y sería terminar haciendo una pequeña tirada de libros, de cuentos africanos que los hemos tenido que escuchar, que transcribir, que ilustrar, que encuadernar. De todo ello, se informará en el boletín de noticias, la web y las redes sociales de la biblioteca. Y esta mañana se ha presentado el ciclo actual Al Círculo que recupera los bermús suspendidos en enero de 2022. Un aperitivo del festival, una propuesta lanzadera del 21 al 23 de octubre, que además recupera el concierto de María José Hiergo para el 29 de octubre de este mismo año. En el Círculo Logroñés se ha presentado un anticipo musical de lo que va a ofrecer el festival actual en su trigésimo tercera edición. Eso será entre el 2 y el 7 de enero de 2023 y que recupera los bermús musicales. Bueno, venimos hoy ya como de fiesta a presentar estos conciertos que, como recordaréis, el año pasado, antes de iniciar el actual, pues sufrimos una de esas crisis graves de la situación pandémica y nos vimos obligados a suspender pues aquellas actividades en las que el público tenía que estar compartiendo comida, bebida, etcétera, que es lo que las autoridades nos indicaban que no se podía hacer. Y ya tenemos tres días en los que se recuperan esos bermús que no pudieron realizarse a comienzos de este año y que son todo un anticipo para la nueva edición. En octubre veremos a Mesura, Sandwood, Soleón, Impala, 12 euros por concierto o 36 en la bono general. En lo que hemos dado en llamar actual al Círculo que se convierte por fechas en una auténtica lanzadera en una pista de despegue de actual 2023. Además, el 29 de octubre también se recupera en la sala de cámara de Río Gaforum el concierto que se aplazó de María José Hierro. Porque ella misma dio positivo en COVID, así que ciertamente en esta vuelta a la normalidad que yo creo por la que estamos transitando, pues es un gusto poder presentar ahora aquello a lo que nos comprometimos en aquel momento que fue retomar esas actividades suspendidas en otro momento. En ese concierto se aprovechará para hacer la entrega del premio A de Música que se le había concedido entonces por actualizar el legado del flamenco con una mirada contemporánea y de alcance universal. Con este anticipo del festival actual ponemos ya punto final al relato informativo en la actualidad riojana de este jueves 29 de septiembre de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!